Hola, espero no espantaros si me veis demasiado cerca, y perdona por tener datos ahí detrás. Cuando veáis este vídeo, seguro que hará mucho tiempo que lo tengo grabado, pero me da igual. Y además, tengo pensado subir todos los vídeos que me quedan pendientes, en todos juntos, es decir, más o menos, a finales de julio, que será cuando veáis esto, subiré este vídeo, y todos los vídeos que me quedan pendientes, y tres o cuatro más, que voy a grabar en unos días. Bueno, que para vosotros ya será hace unas cuantas semanas, pero bueno. Bueno, no grabo con la webcam, porque la webcam, lo que pasa es que, en lugar de dejar los vídeos grabados, me lo han parado, y así editarlos como yo quiero, tengo que subirlos directamente a YouTube, para hacerlo. Con un programa, que tenga la opción de coger vídeos de la webcam, y ponerlos en el programa, pues me cuesta un poco. Bueno, de momento, eso es todo. Y ahora, ya llevo el pijama, y bueno, solo quería decir, que a lo mejor, a lo mejor en verano, empiezo a poner publicidad, que así como lo tengo ahora. En teoría, yo puedo, pero por si acaso, mirar un poco más cómo funciona todo, y si la pongo será a partir del verano. La que hay ahora, es porque me han ganado los vídeos de derechos de autor. Me ponen, la publicidad por culpa de las canciones. Pero con eso yo no gano ningún euro. Adiós.